El Número 1 Ahora comenzarás a sentir el poder del futuro DJ José Suéltala Venezuela Libre Suéltala DJ José El más fino Esta casa es mía Tú me ves hijo de puta Mezclando 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 Con tanto profesionalismo DJ José Música que unos quieren pene Múmate un guay No saben poner Múmate un guay Múmate un guay Múmate un guay Tumate un guaito DJ José Wow Que huevo Yo tan celoso Por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos Mira como yo le doy La pongo así, le camino así Yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora vale DJ José Ahora vale Ahora vale Lo más Lo más creativo Lo más fashion Lo más cool Lo más intenso Con DJ José Hombre que atude A la competencia Siguiente Siguiente Paración Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!